Si no se regula, si no está debidamente estipulado, sí habría una competencia desleal, pero habría que revisar primero para poder no afectar a nadie. Los que quieren prestar el servicio tienen que tener un acercamiento con las autoridades competentes para que hagan su trámite, sobre todo para ver si es posible de acuerdo a un estudio técnico, de acuerdo a qué servicio van a dar realmente a qué parte del Estado, si es todo el Estado, qué tarifas van a cobrar, todo eso se tiene que regular.